El grupo de seis estudiantes pertenecientes al Colegio Científico de San Vito de Cotobrús y que fueron ganadores del programa Fórmula 1 In School Costa Rica disfrutaron este fin de semana del Gran Premio de México de la Fórmula 1 en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Los jóvenes asistieron al Gran Premio como ganadores de la primera edición de esta iniciativa. Los muchachos junto a dos de sus profesores pudieron visitar y reunirse con los pilotos, verlos de cerca y conocer las grandes emociones de la categoría reina del automovilismo mundial. El grupo ganador se integró por los estudiantes Sacha Valeria Alvarado Araya, Tiffany Yariela Muñoz Ureña, Jorjan Alejandro Madrigal Ugalde, Diego Armando Hidalgo Chinchilla, Luis Santiago Brenes Ruiz y Marco Antonio Castillo Rodríguez y los profesores Daniela Ramírez Viales y Johnny Aguilar Gutiérrez. Fórmula 1 In School es una competencia entre colegios que busca crear una experiencia educativa, divertida y retadora basada en el atractivo y competitivo mundo de la Fórmula 1. La iniciativa se realizó en nuestro país organizado por la Fundación Epicentro, una organización sin fines de lucro incentivando el STEAM en los colegios. Este primer año participaron 26 equipos de 22 colegios de diferentes regiones del territorio nacional y ganada por los estudiantes del equipo Bruce Racing del Colegio Científico de Sámbito de Cotobros.